Tendemos a considerar que la historia es una secuencia de fechas. Sin embargo, la historia como un estudio social permite conocer situaciones que están ceñidas a un tiempo, un espacio y una serie de sujetos que las hacen posibles. Por ello, para analizar un hecho, es importante hacernos tres preguntas. ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes tuvieron parte en él? El tiempo histórico responde a nuestra primera pregunta. Para los historiadores, el tiempo es uno de los ejes principales de su estudio y va más allá de elementos comunes como el paso de las horas en el reloj. Distintas sociedades se han preguntado cómo se comporta el tiempo. Hay sociedades como los mexicas, que concebían al tiempo como una serie de ciclos que correspondían al nacimiento y muerte de distintos soles bajo los que habían existido otras humanidades. Varios filósofos medievales, como el árabe y Benjaldún, concebían que los distintos pueblos estaban inmersos en una mecánica de nacimiento, auge y decadencia que se repetían hasta el final de los tiempos. A este tipo de concepción del tiempo se le llama cíclico, porque establece épocas que se comportan en forma circular. Tales formas de temporalidad corresponden a visiones cronológicas en las que la historia tiene un principio, regularmente vinculado a un mito de creación y un final que corresponde a la destrucción del mundo o de una era. Asimismo, tiene un fuerte contenido mítico y religioso. Aunque el cristianismo propuso también un tiempo histórico parecido, dividido en la creación, la caída humana, la espera del Mesías, la redención de la humanidad y el final de los tiempos o apocalipsis, no concibió esta cronología como parte de un ciclo, sino como un camino único, sin otros pasados ni otros futuros. Otras sociedades, en especial las surgidas a partir de la ilustración y la revolución industrial, han concebido al tiempo a manera de una flecha que se proyecta desde el pasado hacia el futuro de manera continua. Filósofos como Immanuel Kant y Friedrich Hegel en el siglo XVIII, concibieron a la historia como una obra humana que estaba dirigida por la razón y conducía hacia la libertad. Ya en el siglo XIX, Karl Marx conceptualizó a la historia como el proceso de evolución de las sociedades por medio de la lucha de clases, la cual emanciparía a la humanidad de la explotación una vez alcanzado el comunismo. En el mismo siglo, Augusto Comte pensó que la humanidad avanzaba desde las concepciones religiosas hasta el triunfo del conocimiento sustentado, la ciencia y la tecnología, lo que conllevarían la felicidad de los hombres en una situación progresista. A las anteriores concepciones del tiempo se les denomina lineales. En la historia entendida linealmente predominan las divisiones por periodos, es decir, momentos históricos contiguos que comparten características en común. Suelen establecerse a partir de concepciones teóricas. Un ejemplo muy conocido es la división marxista de la historia, enfocada en los modos de producción y estableciendo un progreso desde las comunidades primitivas igualitarias hasta el comunismo, pasando por etapas esclavistas, feudales y capitalistas. Otros historiadores, como Fernan Brodel, establecieron periodizaciones sustentadas en la duración de los fenómenos históricos. Así, propusieron una división que consideraba el tiempo inmediato o acontecimiento, el tiempo medio o coyuntura y el tiempo largo que se refiere a las civilizaciones. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín sería un acontecimiento, mientras que la Guerra Fría sería una coyuntura y la globalización un modelo civilizatorio. El tiempo lineal también implica una condición intrínseca, el devenir. Este concepto se refiere a la posibilidad de transformación y cambio, que en el estudio de la historia se centra en las mismas sociedades. De esa manera, se pueden estudiar los factores de cambio, por ejemplo, las revoluciones políticas o las invenciones tecnológicas, al igual que los factores de permanencia, por ejemplo, las estructuras familiares o las creencias religiosas. Del mismo tiempo lineal, también se desprenden otros dos conceptos para estudiar las sociedades. La perspectiva diacrónica estudia las evoluciones sociales centradas en los cambios. Por su parte, la perspectiva sincrónica fija su atención en un momento o hecho. Por ejemplo, una visión diacrónica consistiría en estudiar la formación y evolución del capitalismo, mientras que una perspectiva sincrónica solamente estudiaría la globalización. Ahora bien, para comprender el estudio de la historia, se necesita también comprender el concepto de espacio histórico, que responde a nuestra pregunta, ¿dónde sucedió? Este tipo de espacio puede significar varias cosas. Primeramente, puede ser un espacio geográfico en sí. Por ejemplo, un país, una región, una ciudad, un continente o un imperio. Al igual que pueden significar espacios ecológicos determinados, donde los seres humanos realizan actividades económicas y sociales, influyendo a su organización política y formas culturales. Tales pueden ser un mar, el Caribe, por ejemplo, un río, como el Nilo, o una cordillera, como los Andes. Inclusive, un espacio histórico pueden ser lugares más reducidos donde se realizan actividades humanas como un pueblo, un barrio o una unidad habitacional. Eso depende del sitio en donde quieras situar tu historia. La concepción del espacio histórico depende también de las circunstancias políticas en una época. Así, podemos ver mapas del pasado, que van a destacar ciertas entidades políticas que representaban en ese momento centros de poder. Ahí que existan mapas antiguos que sitúan el centro del mundo en lugares sagrados de peregrinación como Jerusalén o la Meca. Inclusive, en ocasiones los historiadores conciben espacios geográficos que facilitan el estudio de varias entidades vinculadas entre sí por cuestiones económicas o culturales. Entre ellas están la Ruta de la Seda, Mesoamérica, la Cristiandad u Oriente, por ejemplo. Por último, nuestra tercera pregunta es ¿Quién hizo posible un evento? La respuesta es el sujeto histórico, es decir, los individuos, grupos y sociedades que influyeron en un hecho o proceso. Existen distintas perspectivas teóricas que han debatido sobre aquellos protagonistas de los eventos. Una perspectiva centrará al sujeto histórico en individuos, como pueden ser políticos, generales, artistas, científicos o revolucionarios, cuyas acciones se consideran transformadoras. Frente a esta visión personalista, también hay historiadores que sitúan al sujeto histórico en un grupo social y lo convierten en protagonista de los eventos. Así, grupos como el proletariado, la burguesía, las élites, las clases medias, el pueblo o las mujeres se convierten en el objeto de su análisis. No obstante, hay una tercera perspectiva acerca del sujeto histórico. Todos nosotros somos sujetos históricos, es decir, todos los seres humanos, al ser sujetos sociales, somos capaces de transformar nuestra realidad y con ello hacer historia. De esa manera, somos depositarios del pasado, quienes hacemos historia al ser sujetos activos en nuestro presente, influenciando a nuestro tiempo y entorno acciones que tendrán impactos en el futuro. Para ti, ¿quiénes serían los sujetos históricos de hoy? ¿En qué espacio histórico se sitúan? ¿A qué tiempo histórico pertenecen? ¿Si quieres saber más?